¡Hola necesitos! Bienvenidos a un nuevo video de La Masacre en Texas Y el día de hoy vamos a estar jugando con Leland Espero que les gusten mucho estos partidos que nos vamos a intentar con este survivor Que es mi favorito hasta ahorita Y pues bueno necesitos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campana Para que no te pierdas ninguno de mis videos y directos y cosas que pasen por aquí Y pues claro que sí, no olvides dejarte un likecito para que sabes que YouTube siga promoviéndonos Y siga creciendo el canal Y pues ahora siguen sus videos Vámonos a las partidas Ahora sí necesitos, vámonos a estas partidas con el Leland Y pues vamos a comenzar desatándonos por aquí, por allá Yo no hago mucho ruido, ya saben, cuando me estoy desatando Yo porque hay personas que si yo en corto empiezan a jaloní y jaloní y todo eso Ahí está Primero me gusta como asegurarme un poquillo las puertas y esas cosas Y luego ya despertar al abuelo, pero bueno cada quien, así que vámonos para acá Yo porque hay gente que como que le gusta más despertar al abuelo Vamos por acá Uy, ya lo despertaron No tardamos tanto de hecho, no tardó tanto pero pues a ver Vamos para acá que me vean mis Está siguiendo a la... no, sí, sí, sí la está siguiendo Se la está franca haciendo Quería como ayudarla, pero bueno, si te sabes Lo voy a quitar esto como quiera por si las dudas No es que estorbe mucho, pero a ver Vamos a apagar esto también Creo que la Julia ya le había abierto ahí, ¿no? En esta parte Ah, mira, de hecho aquí está, está abriéndolo Bueno, está todo bien, todo bien Creo que ya abre Nos vamos, nos vamos, nos vamos No, no nos vamos Bueno, ahora sí Cae de repente, ¿no? De todas las que subes y te bajan de una, ¿no? Vamos, subamos, subamos, subamos Así Con cuidado, con cuidado, ya saben, este Tratando de mantener la calma, ¿no? Es como que... Pero siempre alertas, siempre alertas Así, voy para acá Ok, vamos para acá Aquí no está el abuelo Tampoco está aquí Ah, míralo, aquí está A mi mira, abuelo Memas de mi viejito A ver si logro atraer a alguien hacia acá A ver si logro atraer a alguien No, ok, sí Marca que no puedo Ay, es la Sisi La Sisi, la Sisi La Sisi quiere venirse hacia este lado Ya que me echen el... Uy Bueno, sí me pegó Sí me metieron dos francazos Pues toma la posta También me voy envenenado Pero pues Ahí te dejo tu regalito, bebé, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, soncitos Era de chill, era de chill, era de chill Todo eso de jugar y bromear Y todo este tipo de cosas Era de chill Bueno, al menos La Sisi y el Etherface Estaban tras de mí Así que solamente quedaba el otro killer Que espero que les llegue a dar un poquito más de chance A los urbis De escaparse Supongo que viene aquí En tras de mí la Sisi Sí, sí, sí Era de ley que iba a venir Esa tras de mí Bye, bye Vamos por acá Vamos por acá A ver, aquí, 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 aquí No, no, no Vamos por acá Ay, mira, mira Ahí está el Cook Es que anda un Cook ¡Uh! Por aquí no puede pasar la Sisi Así que ya te fregaste Y el Cook Tampoco puede pasar por ahí Así que Creo que tiene que darle la vuelta A todo el lugar Creo Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Quién, quién, quién? La Sisi Sí, sí, sí El Etherface La Sisi Todo el mundo Sí, ahí viene Bye, bye Ahí nos vemos Caí de puro De puro costalazo, ¿no? No sé si este es el mejor lugar Para haber caído Pero Pues saquemos aquí esto A ver si no nos juega mal El asunto Porque Sí, sí, sí ¡Ay, Dios! ¡Me muero! Bye Carre, antecarre Carre Vámonos El Etherface No se puede pasar por aquí, ¿verdad? Mejor me paso por este lado Porque aquí no se puede meter Que yo sepa Solamente para curarme al menos Listo Uh, la da que ahí está No, hombre Vámonos ¿Qué esperamos para que danza? Me voy a quedar quieto Me voy a quedar quieto Porque Ahorita Este No tengo para estunear Y aparte solamente traigo El huesito Y no sé Igual ya se los quité un ratillo A los de allá arriba Así que El Etherface está Anda acá abajo Así que Los otros tienen chance De quizás salir un poco más Está el cookie Está nada más Él y la O la sisi Locota, ¿no? Entonces Ahí les voy de nuevo ¿Qué lado estaría bueno? ¿Qué lado estaría bueno? ¿Qué lado estaría bueno para salir? Creo que No, creo que por aquí no O sea, no tengo ni siquiera Gansur Lo que me gusta de ir de Serbia En la masacre en Texas Es que A veces te la llevas bien de chill, ¿no? Ay, mira Ya se fue una De verdad Qué padre Es que te la llevas bien de chill La verdad La verdad O sea, no No sé Es como que Este Te diviertes Porque haces cada cosa Y luego Luego a veces No sabes muy bien Pero, o sea Esto está cool Nos llevamos esto también Creo que Se escaparon Por la puerta Que está En este lado Si no me equivoco Yo creo que La Judy Abrió esta De por acá Porque les di chance En la que me anduvieron correteando Así que Yo creo Que es esta La otra No, es que Cook suele poner Ay, mira Andanaya con Vámonos Se trancasearon Miren, ven Ahí están Ahí están Se trancasearon El abuelito De nuevo No puede ser Marta Viva Eso se estunta A la abuelita Que lo meme Ah, ok Está Letterface Así que a ver Vamos a tratar Vamos a tratar De llegar a la salida Ay, no Ahí viene Sana Ahí viene Viene La están corretiendo Surprise Vámonos Bueno, ya Ni modo Bye Pobre Rukio ¿No? Lo metí por allá Lo metí a volar ¿No? Ya No, no, no Carren Aquí están todos Está la Sisi Está Echo Y está el Underface También Así que Momento de irnos Bye, bye La Ana Pues escapó Por lo visto Y este Y la otra Pues también Debe de estar por allá Así que Todo salió muy bien Me voy a esperar un poco Ahora sí Me voy a aventar Vámonos 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 Ahora sí Solamente le quiero hacer perder tiempo a esta Así que ya Ahí está Ya Volví a caer de nuevo De nuevo al sotano Tirado Masacrado Y de todo Me curo Gracias a veces que traía esta curita Así que vámonos Ah, mira Aquí hay otra Listo Bueno, al menos la Ana se escapó Y los otros están hasta allá Hasta el fondo Así que Quizás Puede que ya estén abriendo otro lugar Podría ser Ay, mira Sí Está abriendo de hecho la válvula No hay que hacer ruido Pero igual si vienen para acá Yo creo que Me los voy a ejecutar Anzucitos Creo que me los voy a ejecutar No lo sé, Marta No lo sé Quizás si alguien viene Hacia acá ¿Aló? ¿No viene nadie? No, yo creo que ya se abre la puerta Ya me voy preparando Para irme yo ¿Saben qué? Ya vamos a prepararnos Vamos Uy, el abuelo ya está en el nivel 3 Qué raro que no vinieron los Quiles para acá abajo Probablemente estén ya campeándole la puertilla O no sé Pero bueno, vamos Let's go Let's go Let's go Creo que a este punto ya se ve ¿Ya? ¿Te abres? Yo ya nomás estoy esperando Que se abra para salir corriendo Y si es que la cierran Pues ir yo a abrirla de nuevo rápido Listo Vámonos La Ana Sí, ¿no? Ya estaba ahí Casi casi en la entrada ¿No? Ya estaba nomás echando el ojo Que la abrieran Me voy a curar un poco Y listo Nos preparamos para seguir corriendo Porque seguramente deben de estar ahí Campeando la puerta Ay, hola ¿Qué hace? Pues nos agarramos ¿No? Pelea de ancianos Pelea de ancianos Vámonos Corre me Tu 360 estilo Identity Yo ni, ni, ni Si ves El chat de 60 Jaja Corre Estamos Sí Está la cuerda ahí Si llego Si llego Vámonos Lilan Sí Ahí se ven Hasta la próxima Chiquis Babies Ya estamos en otra partida Ya me estoy aquí pataleando Ya me estoy ahogando Aquí de cabeza Un video Me empieza a convulsionar Y en la otra partida Pues al final lo logramos Nos fuimos por la válvula Y nos trajimos y anduvimos de chill Causando desastres por todos lados Pobrecito del cook Le metí su aventón A la sisi también le metí su aventón Y pues bueno al ancianito O el abuelo de todos los niños Le metí su buen fregazo también Y pues por otro lado teníamos A quien más Pues al pobre cook que nos lo fabuleamos al final Para que pues tuviera muchos bebés No manches ya Levantaron el abuelo Es que porque son así neta Porque son así neta A ustedes les gusta mucho de esos A mi no a mi no me gustan mucho de esos Pero Lo malo es cuando te toca Esos teams que se mueren bien rápido Y esto es así de No puede ser Marta No quiero hacer ruido Porque aquí está la con Y de seguro a lo mejor pasa por aquí La voy a terminar matando sin querer Pero pues mirenla Que les dije ahí va Ya ven llegó lana Pero pues es que les dije No si la mato pues Pues ya F Aquí no aparece Mira, 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 mira Les dije, les dije, les dije Que él iba a venir para acá No Dios esté con ustedes Y con su espíritu No Marta Me sé que ya las chucharrearon A esas morras Por allá en algún lugar de De México Van a aparecer allá Nada más Bien empujadas En un este En un co En un cochón Quien sabe dónde A ver Por acá Ya pues ahí está una puerta Podríamos irnos por esta puerta ¿Qué dice? Nos vamos banda Nos vamos banda Nos vamos banda Nos vamos Ahí está Abrimos de este lado también Ahora por acá Listo Ahí está Subimos Subimos Vamos Nos vamos Hay que escapar de aquí Esperantita ¿Dónde están? A ver Modo sigiloso Modo sigiloso Modo sigiloso Tun 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 Amiga me gusta Ah pues tenía que ser la mochina gallina Le voy a metido su fregadazo Para callar la gallina O dale un palazo Y a mimir gallinaza No escucho nada Marta No escucho nada Escuchense Ha escapado del sótano Yo no sé Como llegaron tan rápido Hasta no sé dónde Ya se me fueron Creo Mira esa puerta Está abierta Pero solamente es para Para pasar Hacia aquel lado No quiere decir Que esté abierta Hasta el otro lado Ay Dios Ya me estoy paniqueando Bien feo Es que yo me ataranto Bien bien atarantado Luego Ahí voy Ahí voy Voy para allá Están abriendo las puertas Ya me marcó Así que ahora sí Voy 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 Solamente que tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ya voy Ya voy Lo bueno es que No me acuerdo si hay un cook Pero si no hay un cook No pueden cerrar las puertas Y ya las abrieron Así que Carreante Carre Tú puedes Tienes tu empujón Así que Vamos Let's go Saca al macho Ya ya vamos Ya vamos para allá Ya vamos para allá Ya bueno Yo ya voy para allá No sé a los demás Me quedo quieto aquí No manchancitos Nos vamos Nos vamos Marta Nos vamos Nos vamos Vamos Ay espérate Dios que ahí está Ahí está Letterface ¿Qué hago? ¿Qué hago? No voy por acá Y paso corriendo ¿Qué hago? Ay no sé Pero que le voy a meter Un empujón Empujón chido De esos que no duran Casi Ay Dios No Yo ya salí Ya salí Ya salí Le tierra Le tierra Buenos días Buenas noches Vámonos 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 Ok no ¿Qué? Ay espérate Dice que le ayude Dice que le ayude Voy 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 Yo te ayudo Amig Yo te ayudo Ahí está Lo aventé Ay no manches Aventé al survival Junto con el Letterface Disculpame Sorry Y bueno chicos A ver que les haya gustado Mucho tu tiempo Con el Ila No siento De estros de y medio Así que Si te ha gustado el video No olvides dejar like Nos vemos en un próximo video De Matag en Texas Y nos hemos escapado Bye bye